Hello Sixtas, bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Ale, por si tú eres nuevo. En el video de hoy vamos a hablar de uñas y para ser más específica de uñas acrílicas. Yo más o menos hace como tres o cuatro meses, pues me estuve colocando uñitas para vivir como la experiencia, para contarte Sixta realmente cómo se vive esto, o sea, esto cómo es. No voy a venir acá a mostrarte videos de cómo las hacen y eso, porque la verdad es que creo que internet está lleno de este tipo de contenido. Lo que quiero es contar la experiencia, cómo se vive tener estas uñas en el día a día. Yo soy una persona que hago cosas, es decir, yo no ando por ahí sin hacer nada. Yo limpio, lavo, cocino, hago un montón de cosas. Entonces, si tú estás interesada en colocarte estas uñas, pero tú tienes como la duda de que pronto sean o no adecuadas para ti, creo que este video es para ti, porque sí, definitivamente una persona que hace cosas, que digamos en un hogar y todo esto, pues la verdad es que sí necesita saber cositas antes. Y por supuesto, por eso es que yo estoy aquí. Antes de empezar, quiero decir que esto que voy a decir, o sea, todo lo que es como ventajas, desventajas y lo que yo opino, pues la verdad es que es una opinión completamente personal y basada en mi experiencia. De todas maneras, si tú quieres retroalimentar la información que yo voy a decir o tienes una opinión diferente, tú ya sabes que puedes irte aquí abajo a los comentarios y siempre comentar lo que tú quieras. Así que pues nada, me callo un mes y empecemos. Para empezar con energía positiva, como siempre en este canal, vamos a hablar de las ventajas de colocarse esas uñas. Y la primera ventaja que obviamente creo que es como que la que todo el mundo le encanta y le gusta y es que siempre tienen las uñas bien arregladas. Estas uñas más que todo se hacen con esmalte de gel. Entonces este esmalte sobre el acrílico dura un montón, de verdad, que aguanta re bien. Créeme que cuando yo te digo que hago cosas, yo hago cosas. La bolosa, limpio mi casa, cocino, hago un montón de cosas y a mí las uñas acrílicas con esmalte de gel me duraban. ¡Wow! Increíble. Entonces la verdad es que sí, siempre tienes tus uñitas bien arregladitas, bien bonitas, lista y preparada para cualquier cosa. Así que si tú de pronto eres una mujer ejecutiva o trabajas de cara al público, pues las manos siempre son súper importantes. Entonces esto definitivamente sí que es un punto muy bueno. Este punto es una ventaja, pero a la vez tiene una parte mala y es te crecen muchísimo las uñas naturales. Si tú sufres de que se te parten las uñas, que es uno de los problemas que yo tengo, porque como yo hago cosas, o sea, yo tengo un hogar que mantener, pues la verdad sí sufre uno con que se le parten mucho las uñas. Entonces el colocarse uñas acrílicas hace que te crezcan muy rápido y te crecen muy bien. Ahora el tema es que cuando te quitan las uñas acrílicas, pues la uña está hecha un papel, o sea, está súper debilitada y desafortunadamente se parte. Entonces por eso digo que es como una ventaja, pero a la vez una desventaja. La tercera ventaja que yo veo, esto es algo demasiado personal y es el tema de que te puedes hacer muchos diseños, como está la uña más larga y todas son parejitas y todo. Realmente los diseños que esas chicas hacen o que tú buscas en internet y quieres que te hagan en las uñas, uff, quedan divinos. Entonces realmente es que es muy chévere porque pues a ver, yo talento para hacer esas cosas definitivamente no tengo. Yo con suerte me sé pintar las uñas yo sola en mi casa, pero pues talento ahí para echarle cosas a las uñas realmente no tengo. Así que puedes hacerte cualquier cantidad de diseño porque estas chicas que trabajan en esto son supremamente talentosas. Esta siguiente ventaja yo digo genial, espectacular. Yo creo que cuando una mujer se siente hermosa, confiada, bonita y arreglada, bueno, se come el mundo. Y es que esto es uno de los efectos que tiene tener las uñas siempre arregladas y bonitas, que te sientes supremamente poderosa, bonita, hermosa. La verdad es que muchos dirán superficial, super mal, pero la verdad es que sí. O sea, si pequeñas cosas en la vida te van a impulsar a hacer cosas grandes, definitivamente hay que hacerlo. Así que sí, lo veo yo como una ventaja de que siempre te vas a sentir súper bien, súper empoderada, súper bonita. Otra ventaja es que no es tan necesario que estés pendiente de que se te rompan o algo. Bueno, a ver, si haces como algo muy fuerte y como que arrancas así con la uña, pues sí se te va a volar la uña. Pero en general me he dado cuenta que son muy resistentes, o sea, aguantan muchísimo. Créeme que yo le pegué a cuánta cantidad de cosas encontré y aguantaron súper bien, no se me reventaron, no se me partieron ni nada. Aunque también creo que esto va mucho en el tema de la calidad del producto que estén utilizando en el lugar a donde tú vayas. En mi caso, la verdad es que tuve una experiencia muy buena, el acrílico que me colocaron. Ah, el acrílico, el acrílico que me colocaron era muy bueno. Y listo, Sixta, por parte de las ventajas, de las cosas positivas que yo le vi a esto, realmente creo que estas son las más notables. Creo que son las que yo considero que son súper chéveres, súper bonitas y la verdad es que la experiencia es súper chévere. Ahora, como todo en esta vida, tiene algo malo, así que vamos con las desventajas. Una de las desventajas más grandes y más y más, más grandes que tiene esto es el tema de que el acrílico levanta la capa de la uña natural. Por más que te digan, hey, si tú vas a quitártelas correctamente en el salón de belleza y esto, no hay manera de que el acrílico, como ese pega tanto a la uña natural, no hay manera de que no levante las capas naturales. Entonces, eso sí que, claro, es una desventaja muy grande porque cuando ya no quieras colocarte uñas acrílicas, pues, oye, la uña queda como un papel. La siguiente desventaja, yo creo que es una de las más grandes desventajas que yo le vi a este proceso y es el tema de que se ensucian terriblemente por debajo. O sea, realmente pareciera que uno tuviera como muchísima mugre debajo de las uñas y a pesar de que tú te las limpias y eso, como no es una uña natural, sino es acrílico, la verdad es que a veces es difícil limpiarse. Y si tú eres una persona que hace cosas, la verdad es que a veces sí se ve muy mal eso. Como que la uña por encima, súper arreglada, perfecta, divina y voltea la mano así y bueno, horrible. Así que sí, la verdad es que se ensucia bastante y a veces depende de lo que se pegue, es muy difícil de soltar. Entonces sí, creo que es una desventaja muy grande. Algo que sí o sí, yo digo desventaja total porque pues la verdad sí me hubiese gustado o me gustaría que hubiesen durado un poco más. Pero definitivamente más de 15 o máximo 20 días no puedes durar con tus uñas porque la verdad es que corres muchos riesgos. Uno de ellos es que se te llene la mano de hongo, o sea, se te llene la uña, mentiras, la mano. La uña se te llene de hongo porque claro, pues tú al mojar las manos, tú al hacer cosas y todo, pues se empieza a filtrar. Recordemos que esto es una masita que se convierte como en forma de uña, pero sigue habiendo como una parte donde está pegado. Entonces con el agua y con el contacto con el agua y el sudor, las cremitas, todas estas cosas, pues hace que se filtre. Y el problema más grande no es que la uña se vea fea, que se levante, que bueno, todas estas cosas estéticas. El problema es que si te la dejas ahí, no te das cuenta que la uña está filtrada, pues se puede llenar de hongos y bueno, eso realmente sí que es peligroso. Entonces el tema es que tienes que ir máximo cada 20 días. O sea, verdad que estas uñas no aguantan un mes, no aguantan uno por este tema y dos, porque ya se nota demasiado el crecimiento, porque de verdad que a uno le crecen las uñas. Este otro tema que pues yo digo, bueno, es obvio, es obvio, pero pues yo digo que es una desventaja porque debería haber alguna forma de que no se noten tanto. Pero sí, se nota, se nota que son unas uñas puestas, que son pues uñas postizas, que no son tuyas, porque pues más que todo voy a colocar de pronto por aquí una foto de algunas de las que yo tengo. Se ve como una curvatura, se ve que hay algo puesto encima, entonces sí, se nota que es una uña puesta y que es de mentira, que no es tu uña natural. A veces, y me he encontrado con personas que yo sé que tienen uñas acrílicas y dicen, no, esta es mi uña natural, y no. Entonces sí, o sea, si eres mucho de lo natural, de que no se te vea y como que llevas algo, bueno, te cuento que se te va a notar que llevas ahí tus uñas. Uf, esta desventaja, la verdad es que quién se lo iba a imaginar, pero realmente sucede. Como esto es una uña de mentiras, creo que lo he dicho como siempre en este video, pero como es una uña de mentira, como es un material como de plástico, como de pasta, cuando uno se va a rascar la piel, no es lo mismo que cuando tú te rascas con tu uña natural. Es como que no te rascas bien, como que no tiene filo, entonces la verdad es que termina uno rascándose como con un pedazo de pasta, y a veces es súper incómodo porque pues no te rascas realmente. Entonces sí lo veo como una desventaja, porque si tú te quieres como rascar ahí algo, pues te toca ahí como que incluso lastimarte la piel. Para que alcances a llegar al menos a los 20 días de tener estas uñas, pues la verdad es que lo que vi que sí o sí toca es utilizar guantes para poder lavar la losa o lavar cualquier cosa. Y esto a mí me molesta, me parece una desventaja, porque pues a veces uno necesita sentir, por ejemplo, cuando lavas la losa. Necesitas sentir los implementos, los utensilios y darte cuenta que realmente retiraste bien la grasa y con los guantes esto no pasa. Entonces realmente yo lo veo como una desventaja, que pues toca estar ahí con guantes todo el tiempo haciendo todo para que las uñas pues duren, ¿no? Y bueno, zigzas, realmente considero que estas son las cosas buenas, que estas son las cosas malas. De pronto puede que se me haya escapado algo. Si tienes tú alguna otra que pronto yo no mencioné acá, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Recuerda que la idea siempre es que como que entre todas opinemos y podamos ayudar a alguien que lo esté necesitando. Yo en este momento, así como tú me ves aquí en este momento, right now, mis uñas están completamente naturales. Esto, no sé si de pronto la cámara lo puede captar muy bien, pero así es como las tengo actualmente. Y bueno, ¿yo qué puedo decir después de haberme quitado ya el acrílico y dejármelas naturales? Uno, están como un papel, están como un papel, están así súper, súper débiles. Yo las tenía más largas, las tenía mucho más largas, pero yo tuve que limármelas y bajármelas porque créeme que como estaban tan débiles con cualquier cosa que yo tocara, yo sentía que la uña se me doblaba. O sea, es que están, bueno, ¿qué te digo? El mes pasado yo me quité todo bien el acrílico y me hice un baño, que es un proceso en donde solamente te colocan un poquito como para fortalecer un poco la uña natural. Pero pues la verdad es que sí hay un cambio, sí se siente un poquito más durita la uña, pero yo sentí que igual la uña se doblaba. O sea, no la pone tan dura o lo suficientemente dura para que ella de pronto no se rompa o se dañe. Ahora sí, ¿qué opino yo después de este tiempo? La verdad es que desde mi experiencia yo pienso que las uñas son muy lindas. Yo siempre estuve muy en contra del proceso porque siempre pensé que se veían muy falsas y que pues, bueno, realmente no me parecía y yo no me veía con unas uñas tan largas. Pero si te colocas unas uñas así más o menos que puedas controlar, muy bien. Creo que son muy bonitas y muy útiles porque pues tener las uñas siempre arregladas pues ayuda un montón. No sé si me las haré de nuevo. No me molestaría hacérmelas, pero pues sí le veo como mucha desventaja y creo que sí, se va, se va su dinerito ahí al mes. Porque pues si quieres que te las hagan bien y con buen material y todo, pues sí, perdón, sí es necesario que pues vayas a un lugar donde utilicen buen material. Y esto sexta sería todo por este video. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios, yo siempre respondo. Antes de irte, no olvides dar like, suscribirte y compartir porque este tipo de videos con experiencias tan personales ayudan a un montón de personas. No siendo más, sexta, nos vemos a la próxima. Te envío un beso muy, muy grande. Que tengas un día espectacular. Chao, chao.